Hola babuchos que pecs, el día de hoy les tengo un videazo exquisito Me enviaron un programa llamado secretos que trata básicamente de que van a atrapar infieles Y es demasiado para mi Y esto se pone cada vez mas intenso así que quédense a ver todo el video Y ya comencemos Este es un capitulo mas de su programa secretos Sabes que un programa va a estar super genial Cuando inician diciendo este es un capitulo Este es un capitulo mas de la copia de cheeders Tarde o temprano las diferencias en una pareja se hacen notar Y los problemas superan la relación Comenzamos Vamos a atrapar infieles humanos o infieles alienígenas Con esa intro no me queda completamente claro Mas parece una investigación de los hombres de negro Una discoteca de alienígenas Carlos Blanco teme por la vida de su esposa Mónica Que es socióloga y antropóloga Te faltó algo Es socióloga, antropóloga y actriz de secretos Porque ella se mete en áreas peligrosas a investigar a minorías Ay dios mio Que chingados Carlos Blanco, 25 años, bartender Ay ya chingué el micrófono Ahora todo tiene sentido Teme por su principal fuente de ingresos Si hasta yo contrato a un grupo de investigadores para que me la cuiden Esa madre vale oro Mónica Blanco, 27 años Profesora universitaria Psicóloga y antropóloga Investiga en áreas peligrosas Como cuando te preguntan ¿Y usted de que trabaja o de que trata su trabajo? Tu dices Investigo en áreas peligrosas Y te dicen Yo pensé que eras asesino o algo así Seamos amigos Me llamo Carlos Blanco Y aquí estoy porque tengo miedo de que mi esposa está junto con otro hombre Yo conocí a Mónica hace como dos años en una discoteca Es un milagro porque ella nunca va a las discotecas ¿Por qué hablas como gringo si en tu cara se ve que eres alemán? Siempre está leyendo o estudiando Hace como seis meses Ella comenzó a cambiar Cuando sale de la casa Se viste muy sexy Tengo miedo porque No sé qué está pasando Pero ¿Estás preocupado por su vida o porque te engañe? Porque en ese caso estaría peligrando tu vida financiera Me he hecho unos momazos que ¡Ay Dios mío! ¡Es que soy genial! ¡Soy genial! Carlos sabemos que tienes problemas con tu mujer Desde que se graduó de socióloga Sabemos que a ella le gusta hacer investigaciones En tribus Tribus Ah, entonces ahí conocí a su novio A veces va de la casa por como seis meses Y nunca me dice para dónde va El año pasado se fue a Compton Y una pandilla le dio un balazo Seguro que tu esposa se llama Mónica Blanco O Lara Croft Que le pasa de todo, güey, o sea Va a estudiar tribus Le meten un balazo Los hombres de negro andan tras de ella Tú no sabes ni qué chingados hace con su vida Se casó con un... Alemán No mames Y por eso tengo miedo por la vida de ella Tú cada vez que le preguntes a ella De a dónde va a trabajar ¿Qué te contesta? Ah, nomás voy a estudiar a esta gente Pero no me dice Que va a hacer Que va a hacer una investigación Pero no te dice a dónde Sí Bueno, tu mujer es muy atrevida Porque se está metiendo, bueno En círculos de la sociedad Que son muy peligrosos ¿En su relación íntima cómo están? Está mal Siempre está trabajando Y casi nunca tenemos sexo Mónica se llama, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la investigación Vamos a ver qué es lo que está pasando con tu mujer No sé por qué Pero parece que tuviera un brazo gigante Algún defecto debía tener para andar con él Ok, Adrián Olin Esto es lo que vamos a hacer Vamos a seguir a la mujer Porque, bueno A la mujer A lo mejor ella está poniendo en riesgo ¿Cómo? Cuando quieres decir a lo mejor Y dices A la mujer Vamos a seguir a la mujer Porque, bueno A la mujer A lo mejor ella está poniendo en riesgo su vida ¡Que a la mujer, hombre! ¡A lo mejor, hombre! ¡Asco total! Está poniendo en riesgo su vida Y por su trabajo no se da cuenta Entonces vamos a tratar de protegerla Si ese es el caso Primer día de investigación Estoy seguiendo a Mónica Blanco Que se encuentra en la universidad Donde trabaja Y voy a grabar con la cámara que tengo aquí Mi pluma El equipo de seguimiento llega a la universidad Donde trabaja Mónica Para averiguar cómo es su vida laboral La vemos saliendo de un edificio del campus Y entrando a otro más pequeño A no la sigue cerca Para ver cómo es su actitud y comportamiento ¿Qué actitud y comportamiento? Si tal vez se metió a ese callejóncito Para ir a cagar Porque los baños no estaban disponibles Estudiando su actitud y comportamiento Ahí grabando Reportando Caca, color, café Eso significa áreas peligrosas Son aproximadamente las 12 del mediodía Y no hay mucha gente recorriendo el lugar No hay nadie en la universidad Y no se da cuenta de que el camarógrafo está a su par Mónica se sienta en una de las mesas del jardín Y nuestro investigador se le acerca para conversar Mira, acabo de llegar a este país Estoy buscando una universidad para estudiar arquitectura Muy bueno Muy bueno La chava dice Muy bueno Y ya sacando el gas lacrimógeno Para darle la cara Porque acabo de me graduar allá En mi país Y quería hacer una postgraduación Post, vete a la chingada Pero si quieres información Hay una oficina por ahí Si hay una oficina por ahí Llamada asistencia para tarados Ok, muchas gracias De nada Encantado Buena suerte Nuestro investigador se retira Y por ahora No hemos averiguado nada trascendente La pregunta aquí es ¿A qué fueron? O sea, si solo se iban a andar con sus estupideces De estudiar el comportamiento Mejor estudien el suyo Porque yo realmente no entiendo Para qué chingados fueron Segundo día de investigación Estoy siguiendo a Mónica Blanco Que se encuentra en una comunidad De bajos recursos ¿Quién lo diría? Una persona de color En Estados Unidos Hablando de personas de bajos recursos ¿Qué está pasando señor García? Y la voy a grabar con esta cámara Vemos a Mónica Que recorre un grupo de edificios Para gente de bajos recursos Que va hombre Si fuera en serio de bajos recursos Ese lugar Yo andaría viviendo ahí Ella recorre diferentes apartamentos Y parece que anda buscando a alguien Se acerca a un muchacho Que acaba de bajar de un carro Conversan por un buen rato Y desde lejos Vemos como ella toma notas De la conversación De hombres latinos Y de las familias Seguro Y quiero preguntar si No sé No sé Podemos hablar de lo que quieran Bueno pues Supuestamente yo ya tengo Como dos años viviendo En este barrio Y sí Supuestamente llevo dos años Viviendo acá Supuestamente el guión O qué chingado Y sí La verdad la última vez Hubo un desastre aquí Hicieron muchos muchos Quebraron vidrios Quebraron cristales Hay mucho vandalismo Don Brian hablando de delincuencia Sí, gracias a Dios Todo bien Esperamos a que ella se retire Y Lina se acerque al muchacho Para tratar de averiguar Qué anda haciendo Mónica Oh, estoy recién mudada acá Oh, qué bueno Sí, sí Nunca Yo he visto a esa muchacha acá Hola La plática más normal del mundo Ella dice Nunca había visto a esa muchacha acá ¿Cómo no saben hablar? Y el señor No, pues A usted tampoco Lo había visto acá Ni a los hombres de negro Que me están grabando ¿Qué puedo hacer? Acaba de salir ahorita Sí ¿Sí, qué? Oh, pues Nada, mano Están simplemente Haciendo como encuestas Aquí en nuestra área Donde vivimos ¿Encuestas? Encuestas, sí Está como Trabajando Haciendo encuestas Está haciendo encuestas Por casa, por casa Quiere, creo que Saber Están acerca de Cómo vivimos Vivimos nosotros Y todo Le pregunta a él ¿Qué está haciendo ella? Y el güey Ella hace encuestas Sí, ¿no? Encuestas, así Trabaja haciendo encuestas Casa por casa Tocando puertas Encuestas, sí, ¿no? Ella trabaja Haciendo encuestas De Encuestas, ¿no? Así Que se llenan Y Como que Te preguntan ¿Qué? En la encuesta Sí, no, encuestas Ella hace encuestas Encuesta Por lo visto, Mónica Estaba haciendo una encuesta Todavía dice Por lo visto El vato Te acabas de decir Mil veces que sí, mamón Se ve que no ponen atención Seguimos a Mónica Hasta un vecindario De clase media baja Sale conversando Con una señora De cierta edad Adriano Con una cámara Y micrófono oculto En un teléfono celular El mejor espía del mundo Se pone atrás del poste Acta normal Graba todo lo que dice Ya tengo seis hijos Ya Seis hijos Es un hombre Súper Mal Una apasionada De su trabajo Ella no para nunca Da clases Y va a barrios populares Para investigar Los problemas De las mujeres latinas Por el momento Las sospechas de Carlos No tienen ningún fundamento Pero debemos continuar Con la investigación Para descubrir la verdad Carlos, buenas noches Buenas noches Mira, te hemos citado aquí Porque hay algunas evidencias Que mostrarte Aparte hay información Que queremos que tú sepas A ver si tú puedes Prolaborar con ella Mira, hemos seguido A tu mujer Por varios días Aquí la tienes Ella está trabajando aquí Está con este hombre Ahí estuvo haciendo Una encuesta Acerca del hombre latino De cómo se manejaba En la sociedad Ahí no vimos nada raro No, o sea Simplemente Un día de trabajo normal Ok, que bien Que bien Otro día de investigación La volvemos a seguir Aquí está con esta señora ¿Tú la conoces a ella? O si a señora María Está el limpiador En nuestra casa O si es el señor María El limpiador En nuestra casa Es tu mamá Güey, no mames Tanto te han cambiado Los USA Hace un año Que tenemos una pareja abierta Tú sabes No, eso Deciden irse Pero nosotros No los perdemos de vista Y seguimos atrás de ellos Para ver qué es lo que hacen Ya está anocheciendo Y los vemos caminando Por la calle Sepúlveda Se pone el camarógrafo Enfrente de ellos O en serio Están bien pendejos O ya quería que los cacharan Para terminar con la relación Lina va atrás de Mónica Y su colega de la universidad Pero donde llegan Es a un hotel De poca categoría El narrador está así tipo Un hotel de poca categoría No sé por qué Hice mi entrevista de trabajo Para conseguir este empleo Y salen de la casita Y luego se van En una actitud muy cariñosa Así como cuando salí Con mi jefe Sexto día de investigación Adrián no encuentra a Mónica Con otro hombre Pero en esta ocasión Es más joven que ella Ellos entran a un restaurante mexicano Llamado Laura ¿Qué piensas cuando Una pareja tiene una Relación abierta? Pienso yo No sé qué pienso yo Pienso yo No sé qué pienso yo No sé qué pienso yo Sí Si tú Quieres que Tener Relaciones sexuales Con Unos hombres Algunos hombres No sé Con hombres Algunos hombres No sé No sé Me van a pagar O ya la cagué Se van del restaurante Se van del restaurante Y llegan a la casa Del muchacho Ahora ya sabemos Donde vive el joven Kailin Kailin Adriano ¿Qué realmente está pasando? ¿Qué realmente está pasando? Carlos temía por la vida Su esposa Que estaba en peligro Pero Realmente estaba equivocado ¿Está estudiando el peligro De la infidelidad? Entonces estudio para ella Las imágenes captadas por secretos Son más que suficientes Para demostrar Que Mónica Es infiel Es una mujer muy liberal Terminó acostándose Con un compañero de trabajo Y con uno de sus estudiantes Y el investigador decía La pregunta es ¿Hay copo para mí? Carlos, buenas noches Buenas noches Nosotros hemos seguido a tu mujer ¿Reconoces a este hombre? Ah, sí Esteban Es un compañero de ella Ah, sí Esteban Es una compañera de ella Tener relaciones Es de que cuando Una pareja está en común acuerdo Se mencionan Que van a tener relaciones sexuales Esa es una locura Ok, Adriano Por favor La seguridad Nos vemos allá ¡Gabrón! ¿Qué? ¡Puta! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Fíjense bien en esto Por favor Porque es inédito Ese güey está Insultando a medio mundo Diciéndole Puto, puta Cabrón Maldito Cuando deja de hablar Censuran su silencio ¡Puto! ¡Pared abierta! ¡Ey no quiere estar suena locura! ¿Qué es eso? ¡Ey no quiere contar contigo, cabrón! ¡Ey no quiere verte! Bueno, ¿por qué nadie sabe hablar en este programa? ¡No quédate! Daste a él lo que estabas haciendo ¡No quieres nada, cabrón! ¡Nada! Dios mío, ese grito no puede haber sido más masculino y legendario ¡Nada! Carlos, así no lo sé ¿Quieres estar con él? Con este maricón Ya no la quiero No quiero volver a verla Esa puta No quiero volver a verla Esa puta Espero les haya gustado mucho este video Si es así, comenta Si quieres otra parte Dale like Y suscríbete a este canal Y sígueme en mis redes sociales Que te estarán apareciendo por acá O abajo en la descripción Y eso, amor y chuchos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!